¡Suscríbete! 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 Viste la guerra que se amaba en tu salida Acércate a huesos transparentes para un alma de limón Acércate a huesos transparentes para un alma de limón Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Hace falta huesos transparentes para un alma femenina, hace falta huesos transparentes. La cabeza se convierte en gacacaca, tu infiria verde color, y me convence de hacer otra pendejada, algo en tu vida va a estar mal. La cabeza se convierte en gacacaca, tu infiria verde color, y me convence de hacer otra pendejada, algo en tu vida va a estar mal. La cabeza se convierte en gacacaca, tu infiria verde color, y me convence de hacer otra pendejada, algo en tu vida va a estar mal. Bailemos hasta... 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 ¡Gracias! 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 Tú se ve igual a vener con todos juntos Te invoigo a morirnos juntos Que morir es ventrarte por el mundo Sin tener que salir a respirar ¿Ya dónde vas? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!